La intensa lluvia que cayó la noche del viernes en Jalisco, dejó varias afectaciones en calles de algunos municipios del estado. En Guadalajara, se reportaron inundaciones en colonias como Mesa de los Socotes y Mesa Colorado. En la zona centro de la ciudad y puntos como la avenida Lázaro Cárdenas, al cruce de la calle Fuelle también resultaron afectados. El nivel del agua llegó a la ventanilla de algunos vehículos que ya no pudieron seguir avanzando. En las colonias San Rafael, San Andrés, Agustín Yáñez y El Hormiguero, el nivel del agua llegó a un metro ocasionando que varios conductores de automóviles fueron atrapados rápidamente por el nivel del agua. El túnel vehicular de los Arcos del Milenio alcanzó los 80 centímetros y el de Niños Héroes e Inglaterra superó el metro y medio, dejando atrapados dos vehículos, uno de ellos con una familia adentro, que fue rescatada por bomberos municipales. En Tonalá, sobre la avenida Patria y Santa Rosalía, algunos carros fueron arrastrados por la corriente, con el riesgo de caer al canal. En Tlaquepaque solo se presentaron problemas en unas cuatro casas de la calle Real de los Granadillos, en Camichines. En ninguno de los municipios se reportaron personas lastimadas. Preven calor de más de 45 grados en Baja California, Sonora e Hidalgo La ola de calor sobre gran parte del país ocasionará este sábado temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en Baja California, Sonora e Hidalgo. Informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, agregó que en zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo, se prevén valores de 40 a 45 grados Celsius. El calor serán de 35 a 40 grados Celsius en sitios de Nayarit, Jalisco, Colima, Chiapas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, Veracruz, Tabasco y Campeche. Ante las altas temperaturas se recomienda a la población atender los avisos que emiten el SMN, Protección Civil y las autoridades estatales y municipales, así como tomar medidas preventivas como hidratarse y no exponerse al sol durante tiempos prolongados. Por otra parte, la onda tropical número 21 se ubicará al sur de las costas de Jalisco, en tanto que un canal de baja presión se extenderá sobre el noroeste y occidente de la República y se combinará con inestabilidad superior y con aire cálido y húmedo del Océano Pacífico, lo cual originará el desarrollo de nubes de tormenta sobre dichas regiones. Una nueva onda tropical, la número 22 ingresará durante la tarde-noche sobre la península de Yucatán, originando tormentas puntuales fuertes. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes potenciales de lluvia. Tormentas fuertes a puntuales muy fuertes en Chiapas Intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguas Calientes, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tabasco. Lluvias aisladas 0,1 a 5 milímetros en zonas de Tamaulipas y San Luis Potosí. El SMN indicó en su pronóstico por regiones que se estima para este día en la península de Baja California cielo medio nublado con intervalos de chubascos en la región. Ambiente muy caluroso y viento del oeste de 15 a 30 kilómetros por hora, el Pacífico Norte mantendrá cielo nublado por la tarde con tormentas puntuales fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Ambiente muy caluroso y viento del oeste de 15 a 30 kilómetros por hora, el Pacífico Centro se prevé cielo nublado con tormentas puntuales fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas. Ambiente caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 45 kilómetros por hora en zonas de tormenta. El Pacífico Sur registrará cielo parcialmente nublado durante el día, por la tarde se incrementará la nubosidad esperándose tormentas puntuales fuertes acompañadas de actividad eléctrica en Guerrero, además de intervalos de chubascos en Oaxaca y Tiapas. Ambiente caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas que pueden superar los 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta, además de oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas. Se estima para el Golfo de México cielo parcialmente nublado durante el día, para la tarde se incrementará la nubosidad esperándose tormentas puntuales fuertes en Veracruz, intervalos de chubascos en Tabascos y lluvias aisladas en Tamaulipas, todas acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas. Ambiente caluroso y viento del este y sureste de 20 a 35 kilómetros por hora. La península de Yucatán tendrá cielo parcialmente nublado durante el día, por la tarde se prevén tormentas puntuales fuertes. Ambiente muy caluroso y viento del este de 20 a 35 kilómetros por hora en la región, con rachas que pueden superar los 40 kilómetros por hora en costas de Campeche. En la Mesa del Norte el pronóstico es de cielo nublado por la tarde, con tormentas puntuales fuertes en Chihuahua y Durango, intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes, Así como lluvias aisladas en San Luis Potosí, ambiente muy caluroso y viento del este y sureste de 20 a 35 kilómetros por hora, con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Se pronostica para la Mesa Central cielo parcialmente nublado durante el día, para la tarde incremento de nublados con tormentas puntuales fuertes en Puebla e intervalos de chubascos en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos. Ambiente caluroso y viento del noreste de 20 a 35 kilómetros por hora, lluvias en Nuevo León dejan viviendas dañadas e inundaciones con información de Juan Carlos Marcelini Notimex FSR. Ambiente caluroso y viento del noreste de 20 a 35 kilómetros por hora, con rachas superiores a la Mesa Central cielo parcialmente nublado durante el día,